Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar con una mujer que es un referente en la profesión del periodismo y que es una todoterreno. Yo creo que llamarse Paloma se estaba ya predestinado porque se ha pasado su vida más en el aire que en el suelo. Vive entre Roma y Madrid y nos va a hacer un plato italiano, pero ojo, sorpresa, no es una pasta. Paloma Gómez Borrero nos espera. Paloma Gómez Borrero Buongiorno, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Raro verte en Madrid? Bueno, de paso. Si me hago la idea de verte en Roma, aquí ya me extraña más. ¿Qué me vas a preparar? Estoy viendo que esto hay vida más allá de la pasta en Italia. Sí, bueno, es que como la pasta siempre es la pasta Italia, la pasta, he decidido hacer una cosa que es también italiana, pero que no es pasta. ¿Y se llama? Es un plato siciliano que se llama la fricata de verduras. Vale. El potaquio siciliano. Ok. Entonces son todo verduras. Sanísimo por lo que veo. Sí, tomates, berenjenas, cabacines, vientos rojos, bueno verdes también sirven, patatas y cebolla. Vale. La tengo picadito porque si no lloramos mucho y entonces te lo tenía preparado. Y además, como ya me conoces, todo preparadito para agilizar. Y luego queso, porque eso sí. Imprescindible. Imprescindible en Roma. En un plato italiano no puede faltar. ¿Tú cocinas a ojo? No, solamente este plato yo creo que es un poco a ojo porque tú depende del cacharro que tienes, que va a ir al horno. Y yo siempre suelo hacer una fuente grande. Cogemos la fuente, le ponemos aceite. Yo pongo primero la cebolla y luego le haces así, como si fuera para tortilla. Las vas haciendo así. Oye, ¿de cuándo te viene a ti la afición para la cocina? Porque hay que decir que en tu casa quien cocina es Alberto. No, yo afición a la cocina nada. Lo que pasa es que no dejo a la gente sin comer, eso sí. ¿Cuál es el plato, por ejemplo, ese que es fetiche, ese que siempre te sale bien? Pues mira, es un plato que me dio Sofía Loren y la verdad es que quedas de miedo. Porque es muy facilito, es espaguetis, yo le llamo a la Sofía Loren, claro, porque... ¿Derechos de autor? Es la autora, por lo menos la que me lo dio. Me dijo que los espaguetis, que se tienen que cocer con mucha agua porque ese es el secreto del espagueti, haces una buena salsa de tomate, espesita y abundante, en la que has puesto ajo picado, cinco o seis hojas de laurel, un poquito de canela en polvo. ¿Canela? Canela, le da un sabor como muy exótico junto con el laurel, que luego me sirven para, en el momento de servir ese espagueti... O sea, se lo inventó ella, una receta de ella. O se lo dieron a ella, yo eso ya no se lo pregunté. Vale, ¿y cuál es ese que jamás se te ocurre hacer? Porque nunca te sale. No, no que nunca me sale, es que decidí nunca volverlo a hacer, porque era una receta muy facilita. Coliflor a la margarita, la odio, la odio a la muerte. Me dijo mi marido, mi marido entonces estaba en la aeronáutica militar, era capital, y le dice el general que quiere comer una comida italiana y conocerme. Y que quiero... pensaban que iba a hacer una paella, a mí una paella no me ha salido nunca bien. Ahora le vamos a poner sal. Es que hablar y quizás no te creas que es fácil, ¿eh? Y no, la merengena. Ah, merengena. Vamos a poner merengena, porque tenemos así. Total, que menos mal que mi madre me había mandado un jamón desde España. Abrimos el jamón. Siempre es un recurso estupendo el jamón. Y terminamos, pero yo desde ese día ni la margarita ni la dulcina ya la he vuelto a hacer, ¿eh? Vale, oye una cosa... Espérate que ahora tengo que poner sal, ¿eh? Vale, una cosa que se me está ocurriendo, ¿cuántos papas has conocido tú? Con televisión española Pablo VI, pero la muerte ya prácticamente. O sea que desde Pablo VI hasta aquí. Sí. ¿Por qué no me enciendes el horno? Así se va calentando el horno. A ver, ¿cuánto tiempo? Pues pon tres cuartos de hora. Cuánto tiempo. Tú piensas en la verdura y algunos que son más... Hecho. Pablo VI, hasta que se muere, los 27 años de Juan Pablo II. Por cierto, estoy escribiendo ahora un libro que va a salir para la canonización. ¿Cuántos has escrito ya del 4, por lo menos, con este, ¿no? Tres, tres, cuatro, sí. Bueno, los suyos, suyos son Juan Pablo Amigo, Huracán Boitigua y Adiós Juan Pablo Amigo. Vale, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Papa Francisco. Que tengo que decir que... No es porque yo tenga el hilo directo con el Espíritu Santo, pero cuando estaba haciendo la transmisión de la fumata... Y uno dijo, yo quiero que se llame Juan, Juan 24, ni hablar, Inmaculada, dice, pues yo querría que se llamara Lucas o Mateo o Marcos. Y yo voy y digo, no, no, yo quiero que se llame Francisco. Y cuando sale a la... ¿Y por qué se te ocurrió eso? Porque siempre dije que el próximo Papa sería un Francisco de Asís del siglo XXI. O sea, encima eres vidente. No, que quería yo que fuera un Papa. Sí, pero tú no das puntadas sin hilo, si creías eso por algo era. Bueno, yo también, yo quería. O sea, que la Iglesia volviera a los orígenes, a la pobreza, a la austeridad, porque pobres pueden ser, pueden ser pobres la Iglesia también. Te preguntaba esto de los Papas, porque en base a cómo has conocido a cada uno, en su carácter y por lo que has convivido con ellos, ¿qué plato le harías a cada uno? A un polaco, tienes que hacerle algo polaco, una sopa... ¿Pero qué le gustaba a Juan Pablo II? Le gustaba la pasta, le gustaba la pasta, en Italia se llama a la putanesca, pero como era para el Papa, le llamaban a la diabla. Y todo, hola... No sé qué es peor, ¿eh? Ya puestos. Otras veces le... se llama a la rabiata también. Sí, a la rabiata, sí, o sea, mucho ajo picante. Se te va a salir ya. Bájame un poquito, ¿eh? De todas maneras, está buenísimo, ¿eh? Te lo digo yo que está buenísimo. Hablando el otro día con gente, yo creo que raro es el español que ha ido a Roma y que no ha llamado a tu casa para que le hagas de guía. Yo siempre digo que eres la mejor guía que hay en Roma. He visto a San Pedro con guías profesionales y lo he visto contigo cantidad de veces. Muchas veces no te interesa saber lo que mide una columna, pero sí te apetece saber curiosidades, que es un poco lo que haces tú. Todo eso es consecuencia de vivir en Roma. Bueno, también... No sé si estás harta de que todos los españoles llamen a tu puerta. No, harta no, al contrario, muy agradecida, porque hay que ver... O sea, son gente que te agradecen y luego puedo decir... La del presidente del Atleti, que con... Gil. Gil, que le llega con la madre y le dicen que hable poco con el Papa porque cuando se acerque, santidad. Jesús Gil y Gil, presidente, Atleti, fútbol, madre, 85 años, muy católica, Divina Majestad, que dijo todo. Esa fue la presentación, toda la presentación que hizo. Tip le dijo, soy actor y quiero en nombre de los actores españoles decirle toda nuestra emoción y todo nuestro cariño. Y el Papa dijo, yo también he sido actor y a todos los actores... Estamos hablando de Juan Pablo II. Sí, y a todos los actores españoles les mando mi bendición con todo cariño. Yo ya pondría... El queso. Sí. Vamos a poner un poquito así de cebollita que le da muy desahora. Oye, una cosa, ¿los papas creen en fantasmas? Yo creo que no, pero San Agustín decía que los muertos son seres invisibles, pero nunca ausentes. Entonces, sus fantasmas son ausentes. ¿Tú creías en fantasmas o hasta que viste uno no? No, no, yo creí siempre en fantasmas. ¿De toda la vida? Sí, sí, me encantan los fantasmas. Además, no son malos. Es más, hay gente que tú conoces que está en el espíritu y que de alguna manera... Sí, pero da un poco de miedo, ¿eh? A mí me dan miedo los fantasmones, no los fantasmas. Pero da un poco de miedo. Hay cada vivo que te da más miedo. Hay que poner aceite, ¿eh? Que si no, se pega. A ojo, ya veo, ¿no? Sí. O sea, así. Y luego ya le he hecho el queso. Así para que se dore bien. Iba yo tarde a la casa del ministro consejero. Estamos hablando de embajada de España. De Santa Sede. De Santa Sede. ¿Lo metemos ya? Es una de las embajadas más bonitas. Espera. Sí. Ok. Vamos a poner arriba y abajo, porque así quizás incluso se dora mejor. Vale. Hecho. Eso. ¿Cuánto tiempo? Más o menos los 45 que puse, ¿no? Sí, eso tienes que verlo. O sea, pinchas un poco, porque hay verduras que son más fuertes que otras. Bueno. Eso ya a gusto. Embajada en la Santa Sede. Bueno, yo llego. Llegas tarde. Yo llego a la embajada y al sitio. Entonces digo, ¿cuál será el del ministro consejero? Y de repente, mirando así, veo al lado de un rincón, al lado de una ventana, pues un fraile con la cabeza baja, como rezando. Y digo, uy, mira el mal que está usted ahí, porque no sé dónde vive el ministro consejero. Y me señaló una puerta, una de las cinco. Sin hablar. Y no dijo nada, ni le vi la cara tampoco. Y entonces, pues llamo, viene el camarero, me vuelvo al fraile, que siempre estaba como el rezador, siempre con la cabeza baja. Yo no le vi nunca la cara. Y la capucha puesta, eso sí que me acuerdo. Y entonces le digo, ¿viene usted también a cenar? No me contestó. Bueno, pues muchas gracias, que ha sido usted muy amable. Y entré. Y a los dueños de la casa, le digo, bueno, menos mal que está ahí ese fraile, porque con lo tarde que ya llego, si encima no sé dónde tengo que llamar a la puerta, si no hay nadie, si eres la última, y digo, no, no, hay un fraile ahí en el hall, llamaron al camarero, y el camarero dijo que no había nadie. Y digo, pero oiga, usted no me ha visto que yo me dirigía hacia ese rincón, y he dicho, si viene usted a cenar, y dice, sí. Y luego le he dado las gracias, y ha sido usted muy amable, sí. Y aquí él se lo ha dicho, ah, no sé señora, porque no había nadie. Entonces alguien dijo, fray Piccolo. Y luego descubrí que ahí fue donde le mataron. ¿En esa esquina? No, en esa casa del ministro. Ah, vale. Tanto que la suegra del ministro, pasado tiempo, muchos años después, un día se levanta, porque no tiene sueño, se va al salón a ver la tele, diciendo, a ver si me viene el sueño, y se encuentra, antes de encender la luz, que hay alguien que está echado durmiendo en el sofá. Y pensó, mi yerno, que se ha quedado dormido viendo la tele o leyendo, y se volvió a su cuarto. El mañana siguiente, oye Luis, ¿te quedaste dormido leyendo o viendo la tele? Y dice, no, no, que sí, que sí, que yo entré en el salón, y estabas durmiendo en el sofá. Fueron, y efectivamente en el sofá tenía como la forma de alguien que había dormido, incluso la cabeza sobre uno de los cojines. Tú estarás de acuerdo conmigo, que si eso lo cuento yo, me toman por loca. Está oliendo. No, 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 pero está oliendo, yo no sé si está quemando demasiado, no. No sé si estará muy alto, no, vale. ¿Qué le has puesto? 150, ¿no está bien? 180. Sí, está bien. Más o menos. Lo que pasa es que necesita su tiempo. Tú cocinas a ojo, más o menos. Pero a buen ojo, ¿eh? A buen ojo. Y yo sé cuando un plato está más o menos, por el olor. Pues este, yo creo que huele. Yo creo que este ya está. Así que, ¿lo coges tú o lo cojo yo? Vea, que te apago. Apaga tú, que vamos a coger ya. Esto es trabajo en equipo. Sí, que sí. Vale, entonces ahora a mí no me tienes que convencer. Mira cómo es. Tienes que convencer a los youtubers. Yo a todos los que nos ven en YouTube, ¿eh? Y yo les diría que lo aprueben, que está riquísimo. Lo decimos la África Siciliana o el patacchio. El patacchio. Diverdure, ¿no? Diverdure. Solamente comerlo y decir, como dice el Papa Francisco, buen pranzo, buen apetito, que significa, bueno, que les guste mucho y que se aproveche. Y yo le voy a decir, como dice el Papa Francisco,